Sí, respecto a esto definitivamente sí, creo que sí es posible, pero no solamente la municipalidad provincial tiene que hacer inversión. Acá están comprometidas todas las municipalidades distritales, definitivamente. Miren, las municipalidades gozan de autonomía política, administrativa y económica. Política porque pueden sacar ordenanzas para crear leyes distritales que les permitan alcanzar algunas normas de carácter general que no se tienen claras. Administraciones pueden alcanzarse como estima de conveniente. En la municipalidad se manejan cuatro ejes. Una de ellas es el desarrollo económico, donde se ha creado la oficina precisamente de la que le estoy haciendo referencia respecto al agrícola. Y en la parte económica pueden distribuir el presupuesto como estima de conveniente. Déjenme hacerles conocer el estado en el sur, junto con mi amigo Cinto Vigo Desa. ¿Y saben qué hacen las municipalidades allá? Tienen un presupuesto exclusivamente para los productores. ¿Para qué? Para hacer sus planes de negocio. Un promedio de 10.000 soles cada uno. De los 600 proyectos que están en agrícola, ¿saben cuánto pertenece en el sur? O mejor dicho, para que sea más irrisorio, ¿cuánto pertenece a la libertad y cuánto pertenece a Cajamarca? 11 en la libertad, 4 en Cajamarca. Todo el resto en el sur. Miles de soles, tratores, otro tipo de maquinaria, proyectos de diferentes cosas, lo lleva el sur. ¿Saben por qué? Porque precisamente no hemos podido desarrollar nuestra capacidad crítica que nos permita ver que es la hora de trabajar en serio. No más sincronización. Necesitamos reducir los riesgos de nuestras pocas situaciones que tenemos. Eso es todo, sencillamente. Lamentablemente durante todos estos años que hemos venido trabajando en esto, ha existido mucha mediocridad de los partidos políticos, de los líderes, que no nos han hecho caso como Cámara de Comercio. Esto lo venimos diciendo hace bastantes años. He traído a unas revistas que luego hacen que le repartan a la mayoría de sus líderes, sobre todo el trabajo que hemos venido desarrollando. El primer y 50 encuentro empresarial que hemos organizado en Paiján, como auditorio muy importante, que veo personas que han estado acá, es precisamente lo que hemos querido socializar, información relevante, que nos permita tomar las grandes decisiones que tengan el impacto que necesitan todos los sectores económicos en nuestra provincia. El resto es bueno.